Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast de Computer Hoy. Hoy vamos a hablar de una cámara, la Canon EOS R7 y de unos auriculares, aparte de todas las novedades que hay en el mundo audiovisual. Como siempre, cuento con la compañía de Rubén Andrés. Hola, muy buenas. Y Kaitz Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas. Todos de negro, parece casualidad. Es verdad, no me hemos puesto de acuerdo. La mía tiene... Mira aquí el gatito, esto es maravilloso. Es como de corazón. Yo voy de Freddie Mercury Inspirated by Tintín. Me parece maravilloso. Pues sí que es verdad, somos los Men in Black sin habernos puesto de acuerdo. Esto, bueno... ¿Quién está? ¿Dónde está la elegancia? Claro, sí, sí, sí. Yo lo hago porque el color negro evita que se me vean los michelines. Quiero decir, no lo evita, pero no lo tapa. O sea, no por otra cosa. Bueno, pues nada, vamos a hablar si queréis. Empezamos hablando del mundo audiovisual, series, películas, cosas que están por venir. A ver, ¿qué has visto esta semana, Rubén? ¿Con qué te has puesto al día? Pues, a ver, es una trampa. Yo sigo con Citadel, que es que nunca más, nunca más, nunca más, de verdad. Me tiene enganchadísimo, pero es que me tiene enganchadísimo, pero insisto, lo sabéis muy bien, que a mí me gustan las series de tirón, maratones, y la verdad es que eso de esperarme una semana hasta que está el siguiente episodio, en fin, no, no lo llevo nada, nada, nada bien. Pero por lo que respecta a la serie, muy bien. Cuando no peinabas canas en la perilla, ¿tú te acuerdas que había que esperar al día y a la hora? Y verlo en la tele. Por eso. Y tomarte los anuncios. Por eso mismo, tantos me he tenido que esperar en esa circunstancia de tener que esperarme, precisamente, no solo a que llegue el día, sino que llegue el día y la hora exacta y como no estés delante de la tele, te lo pierdes. No, no, pues por eso prefiero disfrutar del servicio y toda la serie del tirón. Pero la verdad es que esta semana lo que he hecho ha sido un poco más retrospectiva. He cogido películas que me gustaron bastante, pero que vi hace mucho tiempo y las he vuelto a ver. Y una de ellas, pues Corazones de Acero, por ejemplo, de Brad Pitt, con un amplio elenco. Y la verdad es que, pues oye, es muy entretenida, me gusta mucho verla y revisitarla de tanto en tanto. Y oye, pues es una de las que he visto esta semana. Y luego, por motivos muy espurios, por así decirlo, muy aleatorios, ha nacido una estrella con Bradley Cooper y Lady Gaga. ¿Y por qué? Pero esa ya la habías visto, ¿no? Me levanté con la banda sonora de... Esa no la había visto. Me levanté con la banda sonora de esa película en la cabeza. No sé de dónde salió, no sé por qué, pero me levanté con ella en la cabeza y no había visto la película, insisto. Pero, pues nada, ahora lo he visto. Pues bueno, no está nada mal, es musical, está bien. Es Lady Gaga y es Bradley Cooper. Pero está bien, es entretenida. A mí me gusta mucho. Hay gente que dice, no, porque al final, no, porque tal. A mí me gusta la evolución de los personajes. Y es tan grandioso. O sea, Bradley Cooper en esa peli hace un papelón que flipas. Incluso Lady Gaga, esta conversación la tuve este fin de semana pasado. Pero, curiosamente, ¿ves? Cosas que se alinean. Decíamos que Lady Gaga... O sea, la química que hay entre los dos en la película, que tiene que ser de verdad. Digo, porque Lady Gaga es muy buena en esa película, es muy buena cantando. Digo, pero a la hora de actuar me rechinan cosas. Entonces, no puede ser una actuación tan buena de esa química. Y esa fue la conclusión a la que llegamos. Esa es mi opinión. Bueno, creo que ahí hay una metahistoria también. O sea, que la química creo que era real, incluso. Aquí nos metemos ya en la zona de corazón, corazón. Y aquí eso ya es otro apartado. Yo, esta semana, he visto poquita cosa. He estado bastante liado poniéndome al día. Ha sido Salisidro aquí en Madrid, lunes festivo. Y os puedo decir que, quitando plataformas de YouTube, de Netflix y demás. Por ejemplo, el Citadel no he visto el capítulo de esta semana pasada. Así que no me cuentes más. Y he visto entrevistas del podcast. Digo he visto porque lo he visto en YouTube, ¿vale? Del podcast de Jordi Wilde, ¿vale? No sé si conocéis a un chico que se ha hecho bastante viral. Se llama el Estepario Siberiano. Es un batería, ¿vale? Y en TikTok tiene un montón de cosas tocando. Es en plan de toca con un único pedal. Lo que bateras de metal tocan con doble pedal. Es como, a base de practicar y practicar, es un puto virtuoso. Es un máquina. Y le ha hecho una entrevista de estas de tres horitas. De las que me voy viendo a cachos. Y me parecen maravilloso. Maravilloso. Es un tío súper humilde y honesto. De esto que me esperaba a lo mejor más estrellita, ¿no? De, bueno, ahora es que me va. Estuvo tocando en el grupo de power metal Saratoga, español. Que son como brontosaurios ya. Llevan años y años tocando. Y lo ha dejado para dedicarse completamente a la creación de contenidos. Entonces, bueno, pues con eso dice todo un poco. Y me ha parecido muy gracioso porque es visto desde dentro, pues, todas estas cosas del rock and roll. Que si hay drogas. Que si no hay drogas. Que si hay groupies. Que si no. Que cuál es el mayor problema. Que es lo que más te mola. Entonces, me ha parecido un punto de vista muy guay. Y sin ser documental. Puro y duro. Que muchas veces cuando te ves un documental, pues, te encuentras con cosas que han adornado. Le dan ahí con el pincelito para que quede o no. No, no. Este está diciendo las cosas como son. Así que, bueno, yo os lo recomiendo si os gusta la música. Porque me ha parecido muy, muy, muy interesante. Yo no lo conozco, la verdad. Si no es de terror. No, no, no. No entra. Yo os digo, virtuosísimo el tío. Y creo que tiene como dos millones en YouTube de suscriptores. En redes sociales, ya te digo. Como son kits cortitos. En los que toca rollo vacilando, ¿sabes? Es en plan de toca todo con una mano solo. En lugar de con dos. Entonces, claro, está como jugando un cigarro muy vacilón. Es que es muy divertido de ver. Es un crack creando contenido. Así que, bueno. Ekaiz, tú, cuéntanos. ¿Qué has visto? Pues, a ver. Porque abajo he visto un par de cosas. Pero no puedo contarlas todavía, desgraciadamente. Ya sabéis que os pasa mucho tecnología también. Estoy probando X dispositivo y no puedo hablar de él, ¿no? Pero, por placer, empecé a ver la del Caballero Negro. Que únicamente había visto un capítulo. Y he visto un par de ellos más y no me ha gustado, la verdad. Ah, mira, ¿ves? Sí que he visto, como la recomendaste la semana pasada. He visto el primer capítulo. Y, bueno, me ha parecido un poco flipado. Pero le voy a dar más margen, ¿vale? He visto el primer capítulo en el que te sitúan en ese mundo posacopal... Posacopalíptico, ¡ay, madre mía! Madmaxiano, casi, casi. Sí, y que van repartiendo oxígeno al fin y al cabo, ¿no? Eso es. Es lo que está más codiciado. Y, de hecho, es súper curioso cuando se meten bajo tierra para la ciudad. Y es lo de siempre. Es como en una ciudad en la que tienen de todo y tal, pues hay mucha gente que se suicida por motivos varios. Entonces, bueno, es como... Sí, no sé. A mí es cierto que a nivel del universo que crean me parece interesante. Muy de videojuego, eso sí, ¿no? Pero quizá me chirría un poco el tono adolescente que tiene a veces. Ya. Que es un tono muy capón. Es un tono muy socarrón. Yo, por ejemplo, cuando... El primer capítulo, que no es spoiler de nada, cuando entra el chico y está la otra chica, que lo tienen como escondido en casa, esa manera de hablarse entre ellos, ¡ay, pues no, es que salí, es que no! Es muy de Hannah Montana, como digo yo. Muy difícil. Si lo hubieran hecho con un tono más serio, habría tenido mucho más peso en lo que es la serie. Pues eso me chirría un poco, pero bueno. Y luego he estado viendo... Claro, el problema de Rubén es que se pone una serie y se angustia, pero si estás viendo 28 series cada semana, no te da tiempo a echar en falta otras series, ¿sabes? Me dices, ah, falta una semana, da igual, tengo mil cosas para ver, ¿no? Entonces he estado viendo... Bueno, he visto Citadel, el capítulo de esta semana, que me sigue gustando bastante. He visto Sasexion, que me está gustando muchísimo, la verdad, faltan dos episodios y... Y, bueno, muchas ganas de ver cómo acaba, pero mucha pena porque acabe, la verdad. Y he estado viendo From, la serie de HBO Max de terror, que llevan tres capítulos. ¿Cómo va la segunda temporada? Que yo la primera la vi y me gustó mucho. Sí, o sea, es totalmente continuista. Totalmente continuista y si te gustó, sigue viéndola. O sea, es verdad que tiene un tema esta segunda temporada, que suele pasar mucho en este tipo de series, que empieza con la llegada de más personajes. Por lo cual, tiene la sensación de decir, ay, sé lo que va a pasar. No me cuentes cómo les explican exactamente la situación que hay en este juego, ¿sabes? Ya lo hemos visto. Sí, ya lo hemos visto. Esa es la sensación, sí. Sí, ya que se enfrentáis, ¿no? Pero, bueno, ya está. También es que me gusta porque es una serie muy agradable de ver, a pesar de lo molesta que es, ¿no? Agradable que con los momentos gores sangre... Sí, bueno, eso depende de la sensibilidad de cada uno, evidentemente, ¿no? Pero como que es muy cercana, ¿no? No sé, es honesta. Sabes lo que te ofrece, no te va a mentir, y encima hace bien, ¿no? Para los pocos medios que tiene. Sí, sí, sí. Así que, bueno, eso es lo que he estado viendo entre otras cosas, vamos. Estaba ahora mismo pensando, o sea, el nivel de agradable, tal como lo has dicho, y digo, claro, tú imagínate que eres daltónico. Entonces, la sangre la ves del mismo color que el césped de fuera. Entonces, realmente, como no se diferencia, ¿no? Para ellos es el mismo color. Madre mía, oh, sí que sería agradable, ¿no? En plan, me estáis desangrando, no, estás habiendo césped del brazo. Sí, sí, sí. Arco iris. La definición de bizarro que acabas de hacer aquí, ¿no? Nada, para ti, para ti. Yo todo es copyright free para ti. O sea, copier todo. Un salón. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues si queréis os cuento un poquito los estrenos que tenemos esta semana. Sí, por fin. Que, bueno... Estoy tomando nota, mira. Mira, voy a ver el año de la Galaxia 3. Ya está estrenada, pero la voy a ver este fin. Vale, bueno. Pues por un lado está esa película que ha llegado a Disney+. Comienza de la fase 5. La semana que viene, si quieres, hablamos de qué te ha parecido. Pero sé qué te va a parecer. Vamos. O sea, ya. Gracias. Pero bueno, los comentamos como si nos sorprendiésemos todos. Vale. Que si hay una tercera parte... Bueno, una décima parte puede ser buena o puede ser mala. Porque tenemos Fast and Furious 10 en los cines esta semana. Joder, tío. Penúltima entrega. Ah, penúltima. Que la dejan colgando para otra más. Madre mía. Sí, hombre, sí. O 10 más. Qué más raro, ¿no? Debo decir que en esta no viajan al espacio. Es un poco más modesta, pero la locura absoluta y sin sentido de persecuciones en coche, carreras, Jason Momoa en un papel muy divertido. ¿No? Porque es totalmente histrónico. Vamos. No sé. Claro, con una segunda parte sorpresas no hay muchas. Con una quinta, menos. Con una décima parte sabes lo que vas a ver. Claro, a eso me refiero. Pero bueno, por lo menos cumple con las expectativas de lo que vas a ver. ¿No? Tal como lo estás contando. Ya está. Sí, sí. Cumple con las expectativas. Yo creo que... Va a ver esa película, ya te digo yo que va a ver eso. O sea, no... Sí. Tiene su público. Quiero decir, no espera ver una obra de Shakespeare. Quien va a ver esa película sabe que a lo que va es a ver coches volar, coches explotar y poco más. Sí, pues es como Guardian de la Galaxia 3, ¿no? Si tú vas a ver Guardian de la Galaxia 3, sabes lo que vas a ver. Te va a gustar más o menos. Sabemos a lo que hemos venido. Pues sí. Tal cual. Luego ya... Serie de Netflix, El silencio, una miniserie española, una serie que yo he visto el tráiler y he pensado, esto es muy Rubén. Porque es una miniserie de misterio de seis capítulos. Empieza con el suicidio... Es la de Adam Piper. ¿Perdona? La de Adam Piper, el actor. No, es una serie española. Sí, bueno, es que es español. Es uno que salía en élite, creo, o alguna... Voy a echarlo a ojo. Y mientras sigo, entiendo. Pues puede ser, puede ser, ¿no? Empieza con... La caída desde una ventana de los padres del protagonista. Cuando van a interrogar al protagonista... Sí, sí, sí. Va, bueno, voy a hacer. Un adulto, pues está en silencio y durante la investigación y el tiempo encarcelado que pasa después, que no es ningún spoiler esto, ¿no? Se pasa seis años en silencio. Cuando sale de la cárcel empiezan a seguirle e investigar qué ha ocurrido. Esa es la base de la historia. Mini seis, seis capítulos. No hay que esperar. Ya está todo en la plataforma, así que... Y cierre, entiendo, ¿no? Cierre. O sea, que acaba y cierra. Que no hay... Como lo pasan Furios y ya sabes que hay otro más de este, ya sabes que se acaba. No, no, no. Esto es una mini seis, seis capítulos para adelante. Un fin de semana, ¿no? Casi, casi. O para Rubén una merienda. Ya lo sabemos. Una tarde. Una tarde tonta y ventilada queda. Una tarde. Y luego este lunes llega un documental a Sky Show Time que es Juan Carlos, La caída del rey. Sí. que hace poco vimos un documental en HBO que también era muy parecido. Este llega con cierta polémica porque iban a darlo en... en Reino Unido, iban a emitirlo y a falta de un par de días la han cancelado de la emisión porque han recibido amenazas de, pues eso, de juicios y de abogados y demás, ¿no? Aquí en principio está programado para el lunes. Miniserie de cuatro capítulos bastante... se promociona como algo con bastante miga. Con bastantes entrevistas a la gente muy metida en el tema. No la hemos visto todavía. Yo tengo... Es más, tengo los enlaces al contenido para poder verlo este fin de semana, pero... Dime. ¿Sabes si van a ser los cuatro capítulos seguidos? Es decir, que no te ponen uno y otra semana. Lo pondrán en el día y en el día No tengo la confirmación todavía. Yo creo que van a poner dos el lunes y luego uno cada semana, imagino. Imagino, ¿eh? Pero igual no sorprende y ponen los cuatro o igual pasa como en Reino Unido y no ponen ninguno. Claro, yo más que nada lo digo por eso, porque si ha habido amenazas en Reino Unido, si aquí ponen dos y luego llegan amenazas, encima te quedas con la cosa de a mitad. Eso es. Eso es. O sea, allá en Reino Unido directamente no se ha metido ninguno. Y aquí en principio el lunes llega Sky-Sort Time. Así que... Pues veremos. Yo me quedo pendiente de ponerme al día de Citadel para hablar con vosotros del tema. Eso sí que es verdad que lo tengo que ver. Seguramente después de comer hoy me toque y ya... Bueno, ya queda poco de Citadel. Dos capítulos más. Poca ansiedad me queda ya. A Rubén es que de verdad, de verdad, fue una trampa eso. Fue una trampa. ¿Puedes por fin buscar series que sean semana a semana para ir recomendándose a Rubén? Le digo, esta ha sido buenísima. Pero no le decimos además. No le decimos... No le dicen nada, no le dicen nada. Sorpresa. Que él llega al final que el capítulo diga, mierda, joder. Perfecto, me parece el mejor plan que puedo buscar este fin de semana. Bueno chicos, pues entonces nada de Kites. Muchas gracias por recomendarnos contenido, como siempre. Nada. Yo me quedo, me apunto volver a ver esta serie de From en la segunda temporada porque es verdad que es una serie como digo yo, ya sabiendo la mecánica tiene que ser muy de ver, de palomitas y ya está. Y como digo, me pondré al día con Citadel y ya hablamos. Y la semana que viene hablamos tú y yo seguro de Guardianes de la Galaxia que la voy a ver este fin de y a ver qué tal. Perfecto, pues venga, un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego, Kite. Hasta luego. Bueno Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Tengo una serie para que veas? ¿Buenísimo? No. No. Yo prefiero, la verdad es que prefiero las fotos. Sí, sí, por favor, cuéntanos porque yo tenía muchas ganas de esta review porque hacía mucho tiempo que no probábamos una cámara Canon. Yo diría época pandemia o un poquito antes, un poquito después, por ahí andaría. Y es un pepino, ¿verdad? Es la Canon, corrígeme si me equivoco, EOS R7, ¿no? EOS R7. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Yo antes era usuario de Canon, mi cámara personal, era Canon. Hace años la cambié por una Olympus, luego pasé a Sony, o sea que he ido tocando varias marcas y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido por varias cosas. Lo primero es la Canon EOS R7 tiene sensor APS-C. ¿Esto qué significa? No es full frame, no tiene un sensor el más grande de las cámaras profesionales, luego está de formato medio, etcétera, pero es full frame y el APS-C que es un poquito más pequeño. Lo primero que me ha sorprendido al sacarlo de la caja, el tamaño. Me pareció bastante voluminosa, me pareció más propia, un cuerpo más propio de una cámara de formato completo con el sensor más grande que no de un APS-C que tiene el sensor más reducido. Por ponerlo un poco en contexto, pues es el mismo sensor que tendría por ejemplo la Sony Alpha 6600, toda la gama 6000, y son bastante más reducidas. Dicho esto, la verdad es que ese tamaño, digamos, ese volumen viene prácticamente protagonizado por la empuñadura, es muy destacada la presencia de esa empuñadura. Cuando tiene un objetivo más o menos pequeñito, sí que es verdad que el cuerpo destaca mucho, es una empuñadura muy voluminosa, sí que es cómoda, pero relativamente voluminosa. Pero cuando se le pone un objetivo un poquito más importante, un poquito más voluminoso, un poquito más pesado, aquí es donde realmente encuentras todo el motivo, toda la motivación de por qué esta empuñadura es como es, porque está hecha para una fotografía deportiva, una fotografía de naturaleza, entonces lo que más utiliza o el objetivo digamos más utilizado es un tele, un 300, un 600, larga distancia y aquí es donde pues se nota, se nota realmente donde recae el peso y es aquí donde se agradece muchísimo esa empuñadura, ese buen agarre, esa seguridad que te da el saber que estás sosteniendo bien en la cámara cuando tienes un objetivo, es ahí donde queda un poco la cámara más equilibrada y tiene su sentido, ¿no? Cuando se le pone un objetivo más pequeñito, este, el que vemos, los objetivos que he probado han sido el 18-150, 3.5 con apertura 3.5, 6.8, me paré, o 6.3. Este es un objetivo que, de aumento, sí, este es un objetivo que es bastante habitual comprarlo en forma de kit, es decir, compras el cuerpo y el objetivo en una misma caja, en un kit y es bastante habitual y la verdad es que es un, una pareja bastante todoterreno, es ligerita, ligerita, así entre comillas, porque claro, como ya he dicho, también es voluminosa y el cuerpo solamente pesa unos 612 gramos, quiero decir que sí que es, es una cámara un poco importante, no es una cámara de bolsillo, digamos, es una cámara ya para, para, es avanzada, digamos, para usuario avanzado semiprofesional, ¿no? Es una cámara ya con, con bastante, bastante importancia y bastante presencia, sobre todo, insisto, ese volumen queda sobre todo justificado cuando le pones un objetivo como el otro que he estado probando, un 20, 24-70 f2.8 de la gama L, que la gama L ya es algo más, más importante porque es la gama más profesional, es un objetivo ya con muy, muy buena calidad y claro, también tiene un peso y un volumen, el objetivo solo pesa casi un kilo, entonces, con eso nos pone un poquito en contexto de lo que, lo que podemos esperarnos, ¿no? De esta calidad, La gama L, Canon, tiene ese aro de diseño, ese aro rojito para esa gama L. Ese aro rojo, efectivamente, eso indica que es uno de la gama de calidad, es la gama top, digamos, de calidad de Canon. Entonces, en ergonomía, una de las principales novedades y me parece muy interesante es que tiene detrás en la zona del pulgar, digamos, cuando tienes la empuñadura, la zona que queda de la trasera en el pulgar, tiene un nuevo joystick y una ruletita, esa ruletita y tanto el joystick como la ruletita son increíblemente útiles a la hora de disparar. ¿Por qué? Porque el punto de enfoque, cuando tú pones, normalmente, una cámara de esta categoría semiprofesional, no dejas el enfoque automático, rara vez pones el enfoque automático, lo dejas o con una detección de zona, por ejemplo, o con un enfoque puntual, ¿no? Entonces, fijas el punto, claro, fijas el punto de enfoque y el punto de encuadre dentro del enfoque y lo mueves. La pantalla es táctil también, sí, sí, pero con esto, una vez la tienes puesta en el ojo, digamos, estás mirando por el visor, la puedes controlar muy bien, no tienes que estar mirando a la pantalla o estar colocando previamente a la pantalla, sino que lo puedes manejar muy bien y es realmente útil. Es cierto que igual está un poquito separado del pulgar porque aquí donde la tienes se ve perfectamente, hay un botón en medio, un botón de enfoque que tal vez si cambiaran el orden, es decir, si pusieran el botón de enfoque a la izquierda y el joystick a la derecha donde está ese botón, hubiera sido muchísimo más cómodo porque es como más cuando tienes la cámara cogida con la empuñadura no tienes que separarlo que digamos casi desestabiliza un poco, ¿no? Pero es más que nada un tema más de ergonomía que no de otra cosa. El funcionamiento me parece un añadido del joystick y además la rueda permite cambiar valores como la apertura, la obturación mientras que estás disparando. Entonces es todo como muy, no tienes que apartar la vista para cambiar cualquier enfoque, cualquier parámetro con los mandos, lo puedes hacer directamente y es bastante intuitivo. De hecho, te ha costado mucho mecanizarlo porque evidentemente eso es muy útil pero tienes que hacerte a ello y es la única manera de no perder la foto. Quiero decir, si muchas veces tienes que tomar una foto de un momento particular como tengas que separarte la cámara, tocar pantalla, tomar por su... la foto ya se ha ido. Entonces el tener ese tipo de controles es muy guay una vez que te haces a ello. Tú que no probabas Canon desde hace tiempo que estabas con Olympus Sony, ¿te ha parecido fácil el paso a este tipo de control? Sí, una vez lo tienes configurado y asumes las funciones de cada control porque tienes doble función, digamos, tienes el enfoque y tienes el... Además, se puede pulsar para que el punto de enfoque vuelva al centro, ¿no? Entonces, tiene como tres funciones dentro del mismo mando, ¿no? Una vez las tienes asimiladas y las has utilizado cuatro o cinco veces, realmente es muy fácil de usarlo todo y si eres... Previamente has utilizado Canon en general, en general, es cierto que ha evolucionado mucho en ese sentido, pero en general te sientes... Te encuentras como muy en casa porque todos los mandos te suenan, todo es muy familiar. La situación, la colocación de la cruceta del botón trasero que creo que lleva toda la vida en esa posición es muy intuitivo y me ha gustado eso que es bastante... A pesar de tener controles nuevos y botones nuevos y funciones bastante personalizables porque luego tiene varios botones en todo el cuerpo que también son personalizables, le puedes asignar funciones específicas, en el frontal también tiene un modo de enfoque, como una palanquita manual automático, son funciones que al final sales un par de veces a hacer fotos y te haces con ellas muy, muy fácilmente y la verdad es que se agradece tener porque mejoran mucho el uso y permiten aprovechar mejor todas las funciones y los modos de enfoque que tiene la cámara y tienen muchos y muy buenos. Es una de las principales cosas más allá de la ergonomía y el tamaño, una de las principales cosas que me ha sorprendido muchísimo el enfoque. Ha mejorado increíblemente, o sea, tiene el enfoque de sus hermanas mayores, tiene el enfoque, el sistema de enfoque de las R3, R5, R6, que son las cámaras más profesionales, no solamente por la eficiencia del enfoque, sino por la rapidez, realmente está muy bien hecho, tiene un sistema de enfoque y además una interfaz de enfoque también muy clara. Yo utilizo normalmente un enfoque manual porque, bueno, me permite afinar mejor donde yo quiero poner el enfoque exactamente y en la interfaz pues tiene un sistema muy intuitivo, aparte de lo que se le llama el focus picking que te marca la zona que está enfocada con color, tiene una, como el visor, tiene una especie de calibrado que cuando se juntan dos flechitas te indica que está justo en el foco donde tú has puesto el punto de enfoque. Tiene un sistema que es muy fácil para el usuario conseguir muy buenos resultados y sin perder ninguna foto, lo cual es muy, muy importante. ¿Cómo es usar ese sistema? Entiendo que es a través de la pantalla o del visor, ¿no? Sí, te aparece en el visor. ¿Cómo se ve esa pantalla? Hablamos primero de la pantalla externa que como vemos es abatible y se rota, no solo se levanta sino que también la puedes sacar al lateral. Es totalmente articulada, es otro de los, para mí, uno de los puntos fuertes de las nuevas EOS R, ¿no? Que llevan esa pantalla que si bien es cierto que mucha gente no la utiliza, pero bueno, para, digamos, para ángulos un poco más complicados es realmente cómodo. Para grabación en vídeo te pones la cámara en la mano, bien apoyada en la mano y la pantalla la sacas hacia un lado y te permite monitorizarlo desde una posición más baja, desde la cintura, por ejemplo, pues a mí me parece increíblemente cómoda. Ahora además es táctil, completamente táctil. cuando hay cámaras o hay versiones que únicamente te permite pues funciones determinadas con el táctil, como es el enfoque, como es, pero luego a la hora de seleccionar menús tienes que ir con los botones, ¿no? En este caso no, en este caso cualquier iconito que te aparezca en el visor de la pantalla, en la pantalla, digamos, lo pulsas y accedes a las opciones. Eso es maravilloso. Claro, te permite las funciones. Aprende de eso, por favor, Sony. No, de hecho, de hecho, es cierto que las cámaras, las versiones anteriores de Sony sí que tenían, lo que te comentaba, determinadas funciones sí que eran táctiles como por ejemplo el enfoque y alguna otra más, pero luego la navegación no. Claro, pero Sony ahora sí que se está poniendo mucho las pilas en este aspecto y ha mejorado bastante. Por suerte, los menús los han hecho bastante más organizados, la nueva interfaz de menús de Sony está bastante más organizada y ahora sí que permite ser totalmente táctil, es decir, tú tocas las funciones y accedes a esas funciones, lo cual está muy bien. Y en esta Canon es exactamente lo mismo. Tú accedes al botón Q, por ejemplo, que es donde se agrupan todas las funciones de disparo y configuración de la cámara, le das a ese botón y con dos clics puedes cambiar totalmente el modo de disparo con dos toques así en la pantalla. a nivel de brillo? Porque vamos a entrar dentro de nada en pleno verano, ya sabes, el soletón que nos cae por aquí. ¿Es usable en exteriores? Totalmente, sí, totalmente. se ajusta. El visor entiendo que también, ¿no? Porque el visor se ajusta. Ambos son, yo los he utilizado a pleno sol también, obviamente, y ambos son muy buenos a pleno sol. Incluso en las fotos no le hace justicia porque el brillo se reduce un poquito, ¿no? Pero realmente cuando estás en vivo se ve muy bien. tiene funciones de ajuste de ese brillo manual y otro modo que es en función de la luz ambiental es un brillo automático. Eso te permite también ahorrar un poco más de batería, este tipo de cosas. Pero en general la calidad es buena. Es cierto que con la pantalla en determinadas ocasiones lo que me he encontrado es al intentar enfocar o al intentar hace como ha hecho como un barrido a cámara lenta, ¿no? Una cosa pero ha sido muy puntual, ¿no? No es lo visual. Y además tiene... Sí, sí, efectivamente. Pero ha sido con enfoques muy rápido como que se flipaba un poco. Pero me ha pasado en un par de ocasiones durante toda la prueba y de forma muy aleatoria, ¿no? No tiene un motivo concreto. Sí, sí, no, pero es absoluta, me ha parecido absolutamente absolutamente brutal sobre todo eso. ¿Por qué? Porque es un sensor APS-C pero claro, la densidad de píxeles es mayor que otros sensores APS-C. Por ejemplo, los sensores de Sony no es la misma densidad y eso se nota muchísimo. Sí que es verdad que tiene 32,5 megapíxeles pero esos megapíxeles además de sí, quiero decir, son 32 megapíxeles pero son un poquito más grandes de lo habitual es ese APS-C de Sony de Canon perdona, es un C-APS-C entonces el sensor en sí es un poquito más grande del APS-C habitual y se nota realmente se nota mucho sobre todo eso en la definición en el detalle el nivel de detalle es absolutamente brutal es una de las cosas que me ha encantado junto al enfoque que insisto muy rápido o sea se nota cuando una marca diseña una cámara lo hace con un objetivo con un tipo de fotografía en mente con muchos objetivos Rubén tú como digas aparte de los que también hablaremos de eso de los objetivos pero lo hace con la visión de cubrir una serie de necesidades muy específicas obviamente no necesita la misma agilidad o rapidez en el enfoque una cámara que está pensada para estudio para retrato etcétera que una que está pensada para este tipo de actividad en naturaleza deporte en el que pasa un pájaro tiene que detectarte inmediatamente además en esta está especialmente diseñada para eso para los animalitos tiene un modo de detección de seguimiento en tiempo real que se clava es que literalmente se clava para animales para pájaros para vehículos para si estás haciendo una competición deportiva de coches por ejemplo o de motos pasan a toda velocidad ahí no hay tiempo de reacción bueno pues te lo clava la verdad es que es impresionante la eficacia de este sistema de enfoque ¿por qué? porque está pensado para eso para que pasa un pájaro y solo pasa una vez no le puedes decir vuelve atrás que no te he cogido entonces el sistema de enfoque perdona vuelve el sistema de enfoque tiene que ser eficiente y aquí realmente lo consigue y se nota para lo que está para lo que está diseñado muy sorprendido has probado entiendo que todo esto todo lo que me estás comentando ya es en enfoque automático como mucho de zona que tú vas a hacer una foto sabes que va a estar por aquí pero sí sí pero vamos he visto que tiene seiscientos veintitantos puntos de enfoque o sea a nivel automático es como tú le vas a dar a disparar raro será el caso en el que no se enfoque lo que está en movimiento o sea sí sí cuando tiene ese tipo de enfoque que son seiscientos puntos es toda la zona del sensor entonces cuando tú le das es en el modo de disparo automático cuando tú le das a detectar algo literalmente te hace una sombra o sea hay muchos puntos y se marcan muchos puntos no se marca como cuando tienes un enfoque puntual por ejemplo que únicamente se marca ese punto o cuando tienes una zona únicamente lo que pasa por esa zona es lo que se detecta aquí tienes muchos y realmente si estás haciendo un retrato prácticamente toda la cara aparece punteada por esas marcas por esos puntos de enfoque y parece marcada aparece marcada toda la zona o la zona del ojo si es un enfoque al ojo te aparece y te hace el seguimiento en el ojo y lo ves tú lo ves por la pantalla lo ves en el visor y ves como en todo momento está enfocada porque está haciendo el seguimiento cuando haces una tú pones el encuadre marcas una zona de detección y cuando por ejemplo un coche estás en una carrera en un rally por ejemplo tú tienes enfocada la curva cuando entra el coche en la curva pues bueno tú enfocas esa parte le dices todo lo que te pase por esta zona me lo enfocas y cuando el coche entra en esa zona automáticamente tienes la foto y tienes la foto con un enfoque perfecto porque se ha enfocado esa zona solamente no el resto para esos casos para esos casos me gustaría también que comentaras el modo ráfaga o sea esos momentos en los que sabes que va a pasar algo va a pasar por ahí y justo hacer la foto en el momento correcto a lo mejor es complicado por no decir imposible vienen muy bien esos modos ráfagas y esta cámara era capaz de hacer 15 frames o sea 15 imágenes por segundo con el obturador mecánico que si es un obturador que se cierra que se cierra la cortinilla son 30 el obturador electrónico es que no hace ese movimiento físico de cortinilla que bueno se abre y se cierra la persiana por así decirlo el obturador y el electrónico automáticamente lo que hace es bueno pues digamos se desactiva el sensor para hacer la lectura pero son hombre son 30 imágenes por segundo realmente es una es una locura luego tiene un es cierto que luego tiene un buffer también bastante bestia no sé si son ciento y pico fotos las que tú vas manteniendo te hace 30 te hace 30 pero es claro 30 por segundo tú puedes estar 3 segundos aguantando el el botón y te va a mantener ese ritmo es un ritmo realmente muy rápido o sea es cuando lo escuchas yo lo tengo grabado es que los que somos freaky de esto lo tengo grabado en audio y es un es impresionante parece una metralleta y realmente es más que suficiente para este para este tipo es cierto que no es la más rápida del mercado pero las más rápidas es que son las de full frame y estamos hablando de que no cuestan te voy a hacer un spoiler ya no cuestan en torno a los mil seiscientos setenta y nueve euros que me parece que que costaba esta cuestan obviamente cuatro mil cinco mil euros son muchísimo más caras son cámaras profesionales pero insisto mil seiscientos ochenta y nueve creo que son son tiene doble ranura SD de hecho tiene doble ranura lo cual si si es simplemente que si se puede elegir configuración distinta en plan de un backup copien las dos a la vez o que haga que llene la primera y cuando llene la primera llene la segunda tiene tres modos si tiene tres modos es un detalle muy importante porque esta función este doble ranura de tarjeta normalmente se dan en las profesionales es decir ha cogido ese salto y se lo ha traído a la gama semi profesional que es como un pasito detrás justo el escalón y permite las tres configuraciones tiene dos ranuras las dos son para SD XC que es obviamente necesitas una cierta velocidad para soportar esa velocidad de escritura cuando tienen ráfaga y te permite hacer o bien cuando se acabe una tarjeta comienza por la segunda cuando las separar digamos las fotos en una tarjeta y los vídeos en otra tarjeta separar el contenido separar el contenido o directamente hacer backup el una de otra es decir solo utilizas una tarjeta por así decirlo solo estás grabando y de la otra hace la copia de seguridad entonces si te falla la primera siempre vas a tener la segunda es decir ahí lo tienes lo tienes seguro si te falla uno lo vas a tener tus fotos tu trabajo lo vas a tener asegurado en la otra pues va muy bien porque por ejemplo para mí que hago fotos y hago vídeos te permite separarlo y no tienes que revisar toda la tarjeta buscando los vídeos los vídeos están en esta tarjeta y las fotos están en la otra y la otra pues hombre si tienes varias tarjetas de 32 gigas por ejemplo y sabes que te vas a quedar corto pues bueno pues pones las dos y ya llevas 64 gigas montado sin tener que pararte a cambiar la tarjeta a buscar la tarjeta porque mientras que estás haciendo todo eso igual te ha pasado una banda de pájaros o te ha pasado un ciervo y tú te lo has perdido en definitiva me parece muy buena solución y en general a nivel de conectividad es muy de 2023 quiero decir sí es una cámara pensado para la naturaleza pensada para todo esto pero tampoco te pone demasiadas pegas para utilizarla como webcam porque tiene micro HDMI tiene USB claro tiene USB-C tiene su aplicación que es muy útil también una aplicación para el móvil y luego la puedes conectar insisto la puedes conectar directamente al ordenador y utilizarla pues como como la estoy utilizando yo esto para un streaming ¿no? y la verdad es que es muy sencillo porque es prácticamente enchufarlo y poco más me parece muy buena solución el tema del vídeo porque en estas cámaras no es su objetivo principal ni mucho menos pero tienes esa ventaja de tener un sensor grande con una óptica que te permite ese desenfoque de fondo y mucha gente sí que la utiliza para grabar vídeo ¿qué tal esta cámara? no la verdad es que en el apartado de vídeo pues también como el de foto o sea cumple muy bien es cierto que tiene un problema que es común en todos los sensores APS-C que es el Rolling Shooter el Rolling Shooter es cuando tú estás avanzando cuando tú mueves la cámara haciendo un paneo vertical por ejemplo y tanto si estás grabando vídeo como si estás grabando foto una valla ¿vale? una valla de colegio de barras verticales sí imagina lo que haces así y en lugar de ver las barras pues en vertical cómo estarán ese barrido lo que provoca es una cierta inclinación de todo el elemento de todos los elementos verticales porque la velocidad de lectura del sensor al hacerse en líneas verticales pues claro cuando empiezas a leerlo el punto está aquí y tú vas avanzando me parece muy interesante para la gente que no sepa cómo funcionan las cámaras mirrorless de sensores FEMOS cómo se captura la foto porque la gente a lo mejor se piensa que es como antiguamente el carrete ¿no? que hace pap se abre y se cierra todo y está todo eso las profesionales claro las de carreta antiguo entonces en estos sensores cómo funciona cuando tú le das al botón ¿qué es lo que hace la cámara realmente? ¿está leyendo? es como una persiana el sistema de lectura es como una persiana se empieza desde arriba o abajo se empieza y va bajando entonces claro a medida que va leyendo si tú te estás moviendo el elemento si no se mueve contigo también la lectura va haciendo una diagonal ¿no? entonces eso es el rolling shooter si no está totalmente quieto totalmente estable y tú te estás quieto también estamos hablando de milisegundos pero claro si tú te estás moviendo sale movido entonces la lectura del lector va haciendo el barrido y claro si te mueves en la foto y vas haciendo el movimiento salen en diferentes posiciones en la parte de arriba cuando ha empezado la lectura a la parte de abajo todo esto insisto se realiza en milisegundos pero claro es suficiente para que el resultado en lugar de estar claro en lugar de estar totalmente vertical como sería una foto estática si tú estás grabando vídeo y estás totalmente estático y estás delante de un elemento vertical va a salir vertical pero si tú te mueves rápidamente vas a ver como ese elemento hace como ondas y si estás grabando sí y si estás grabando por ejemplo montado en un coche todos los elementos los edificios y todo tienden a inclinarse un poquito y es por eso en función de la velocidad a la que circules pues claro va a necesitar más velocidad de lectura y no llega eso es algo habitual en todos los los sensores APS-C hay marcas que lo trampean lo optimizan mejor aceleran la velocidad del procesador para que sea la lectura más rápida pero al fin pero lo tienen entonces es un es un fallo pues digamos bastante habitual en esos sensores y aquí también lo tenemos obviamente pero el resultado es muy bueno otra preguntita y es esta cámara monta un sensor de GPS que eso está muy bien si quieres que en los metadatos te aparezca donde has hecho la foto eso tiene un consumo entiendo de batería como va de autonomía porque es verdad que creo que Canon decía como unas 700 fotos más o menos 800 no lo sé por ahí yo creo que han sido han sido bastante bastante cautos con eso una de las si una si nos han pillado mucho los dedos una de las ventajas de tener una empuñadura tan grande es que le cabe una batería igual de grande entonces tiene una batería enorme que es la habitual también te digo es la habitual de Canon de las cámaras de gama alta entonces oficialmente Canon dice que disparando con el visor en una determinada condiciones y tal obtienen 700 disparos yo te digo que he hecho más de 900 en RAW disparando desde el visor haciendo vídeo haciendo de todo y la batería todavía tenía batería todavía todavía podía continuar un poquito más dicho esto insisto el tema de las baterías siempre es muy variable incluso depende de la temperatura a la que estés claro depende del sistema de enfoque si tú estás utilizando el sistema de enfoque automático y la cámara tiene que detectar cientos de puntos en cada encuadre obviamente va a necesitar más energía va a gastar más batería si tú utilizas un modo manual que no está todo el rato detectando ese foco vas a ser bastante más cuidadoso con la autonomía en ese sentido empiezas activando la pantalla por el visor claro las haces con el visor entonces eso es muy yo es cierto yo salvo por pruebas que he dicho tengo que utilizar el modo automático por distintos modos de enfoque por yo mi set habitual mi set up habitual es manual completo enfoque manual disparo manual entonces claro eso ahorra mucha batería es cierto que disparas en RAW y disparas en doble archivo digamos te hace el procesado del RAW y te entrega un JPG y te guarda el RAW entonces cada foto son dos archivos eso también es el doble de trabajo a la hora de guardar pero ya está todo lo que consumo de extra de más digamos en el guardado de los archivos o la generación el procesado de esos archivos lo ahorro luego en enfoque en un enfoque manual porque es eso porque yo habitualmente como disparo es así es en manual totalmente yo creo que son un poco cautos en este son un poco han sido conservadores la letra pequeña se garantiza 700 disparos con la pantalla encendida con un millón de mil lux es un algo que han hecho el laboratorio controlado y han visto que ha llegado de sobra en un uso real a los mil yo te digo yo he hecho mil o sea yo he hecho 900 y todavía le queda batería es decir podría haber llegado fácilmente a los 1200 disparos fácilmente los mil con un uso normal o incluso automático llegar a 900 es muy fácil es una autonomía que me ha encantado y una suerte porque Canon para esta prueba solo nos mandó una batería y en principio tuve mis dudas dije voy a tener que estar parando todo el rato para cargar para parar o sea tuve que en principio me pareció un poco así pero una vez te pregunto el consumo era una pregunta un poco tonta pero la batería se carga con un cargador externo el típico de pastilla que tú metes la batería y se conecta la luz o también puede cargarse si la dejas conectada por USB-C la cámara si por los dos los dos sistemas tiene el cargador tradicional de Canon que es la insertas insertas la batería y lo conectas a la luz y luego tiene la posibilidad de cargar la batería directamente desde la cámara si tú lo conectas por USB de tipo C por ejemplo a una powerbank no necesitas una batería es decir está de nuevo está diseñada para tirarte en el campo y estar en el campo y no tener un enchufe cerca ¿por qué? porque te puede llevar una powerbank aparte también llevarte un par de baterías que eso siempre debe formar parte del equipaje de un fotógrafo llevarte un par de baterías pero no las vas a necesitar porque insisto puedes cargarla con una powerbank o claro puedes extraerla y conectarla siempre será más rápido obviamente la carga más rápido con el cargador pero te saca de un apuro sí efectivamente y pinchas una batería de esta portátil y ya está la carga es también poco más de dos horas tiene la batería insisto pueden parecer mucho dos horas pero es que tiene mucha autonomía claro son dos horas mucho pero son 900 fotos claro es que es mucha autonomía entonces realmente te compensa yo la valoración en general es muy muy positiva muy positiva sí sí vamos aquí lo vemos tenemos puesto aquí la tarjetita de resumen de la que es la valoración y la verdad es que bastante bien y a mí me ha hecho me ha hecho mucha ilusión que lo probaras tú porque es verdad que llevabas mucho tiempo sin probar sin probar cámara Canon sí que es verdad que tenías Olympus que tú y yo nos pasábamos desde cuando recomendaciones de objetivo porque yo soy de de Lumix de Panasonic de Panasonic de la GH utiliza la misma zapata la misma bayoneta claro con 4 tercios entonces eso y luego es verdad que sí que hemos estado saboreando un poquito más Sony así que me ha hecho mucha ilusión porque es verdad que Canon tiene un tratamiento distinto de color y los expertos coloristas suelen no alabar pero sí que suelen decir que es mucho más fácil de trabajar que por ejemplo con la el perfil de color de Sony y ya no hablo de Panasonic que es un mundo aparte incluso aunque de RAW con el el perfil logarítmico y demás el tratamiento que hace Canon sí que es verdad que a nivel de color está está bastante no sé si por delante pero está en la parte más alta de la de la tabla sí además es muy fácil editarlos es muy sí es muy agradable bueno pues nada esto es todo de la Canon me ha parecido me ha parecido un análisis bastante completo y ya te digo que me da mucha rabia porque ahora me apetece probarla y no voy a poder entonces pues es que a mí me dio bastante rabia también porque se la obviamente la han reclamado y se la han llevado ya y la verdad es que aparte aparte de las muestras aparte de las fotos del análisis aparte de muchas otras cosas los últimos análisis de que se han publicado en computer hoy están hechos con esa con esa cámara también es decir que ahí también podéis ver la calidad de imagen que ofrecéis realmente si puedes si quieres algún análisis y así queda por si la gente quiere visitar sí han sido han sido los únicos los últimos déjame que lo lo mire y te digo los que han sido pues por ejemplo el del google pixel 7a el de la oneplus pad el del xiaomi redmi watch y el de las sony bravia xr a 80 l de 55 pulgadas bueno ha sido bastante ha sido bastante movido incluso ah no mira y el apple macbook pro de 16 pulgadas también lo ah que guay con esta entonces han sido bastante análisis y la verdad es que que muy bien el resultado un enfoque muy preciso y muy rápido bueno pues yo vengo aquí a hablar de mi libro estoy estoy en ello sale publicado mañana mañana es sábado 20 de mayo porque esto se puede escuchar y lo puede oír la gente cuando quiera sale se ha muteado he sido yo ahora sí ahora sí repite repite que producto has analizado se ha muteado justo cuando he hecho el producto justo justo y por la villa es un trolleo pero no lo hacemos auriculares free bat 5 de huawei como veis tiene un diseño que a mi me recuerda os acordáis de de los diseños de los pebble y demás que es como un canto rodado es una piedra de río que que ha sido ha sido te iba a decir afilada ha sido redondeada por el agua durante el paso suavizada no sé no sé el nivel del discurso de diseño de huawei yo te digo lo que me ha parecido a mi no sé si ellos lo venden así o no pero en la caja me parece maravilloso este tipo de formas porque tú te lo metes en el bolsillo no se te clava en ningún lado puedes sentarte te puedes levantar de hecho ha habido algún momento de esto de que he tenido bastantes viajes de trabajo en los que me los he llevado puestos y era en plan de esto que haces el repaso de cartera móvil tal de no notarlos de que como es tan redondito pensar me faltan y de tenerlos en el bolsillo con eso está todo dicho me parece muy curioso el diseño de la caja en sí ya no por la forma sino como podéis ver el corte no es recto es como inclinado hacia abajo y cuando lo abres parece como una caja de un anillo en el que el anillo está perfectamente expuesto pues los auriculares están perfectamente expuestos y los puedes ver enteros hasta creo que se te ha muteado otra vez se te ha muteado otra vez sí joder macho todo es maravilla en esta vida bueno no sé hasta dónde se ha contado cuando lo ha sacado cuando lo has abierto ya sé por qué porque se lo tienes vinculado con el el sistema de vinculación funciona muy bien eso tienes trabajo ha sido inmediato bueno mira voy a seguir con ese tema vale resulta que los auriculares tienen soporte de doble dispositivo entonces yo lo tengo sincronizado con el tengo en el portátil y por eso cuando abro la caja directamente salta a este dispositivo y a este micrófono y luego también están en el móvil entonces puedes si te llega una llamada directamente te suena del móvil si tú estás trabajando en el ordenador sigues trabajando y ya está este sistema que es bastante es muy útil y algo que por ejemplo los airpods para dispositivos Apple funcionan muy bien para dispositivos que no son Apple no esto salta de uno a otro es cierto que esto con los dos dispositivos últimos que has sincronizado está ahí pendiente funciona muy bien así que bastante bien y lo hemos visto además lo hemos visto no es que solamente lo cuentes me diría te diría que lo has oído pero no lo has oído literalmente lo hemos comprobado en tiempo real sí de hecho bueno podemos hacer la prueba yo creo que si yo me pongo los auriculares sí así así vemos efectivamente así vemos cómo capta el sonido ahora se tendrá que cambiar igual lo tienes que configurar en la aplicación también ahora como no nos puede hablar no se nos oye ahora no se le oye pero sí los tiene los tiene puesto pero no se le oye porque tiene que configurar la aplicación y por eso no no se escucha correctamente ahora ya si los devuelven el estuche volverá otra vez a la configuración original sí pero a mí me parece súper curiosa la forma la forma como de como de lágrima que tiene que es una forma muy característica que me recuerda un poco a los a los Bat Active de Samsung con esa forma de judía pero esta es como más estilizada ¿no? una foto una forma más te voy a decir yo a lo que me recuerda ¿vale? te voy a decir yo a lo que me recuerda a mí me recuerda a los Teletubbies tiene el cabezón luego la parte del cuello y luego la barriga ¿vale? me recuerda muchísimo a esa forma y me parece muy original llama la atención ¿vale? no es el típico bastón estabilizador hacia abajo o tiene es redondito rollo de metértelo dentro entero de la oreja esa parte ancha apoya muy bien en la parte entre lo que es la oreja y la cara la mandíbula apoya muy bien ahí y lo sujeta muy bien que para unos auriculares que no son in-air que directamente es de ponértelos y ya está es bastante útil porque los puedes perder al fin y al cabo los que tienen el tip de silicona el tip de silicona te hace presión en el canal auditivo y eso se queda sujeto ahí se fija mejor claro sí 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 aparte si no te limpias mucho pues se fija mejor porque tienes cera o sea quiero decir que se fija muy bien ahí dentro ¿vale? pero yo no soy muy de este tipo de auriculares a mí me gustan los in-air por ese aislamiento que hacen de manera pasiva ¿vale? y tener esa silicona ya sella un poquito y ya te sientes como más centrado en lo que tienes que hacer estos son abiertos directamente tú te los pones y puedes oír un poco lo de fuera pero Huawei lleva años trabajando en un sistema de cancelación de ruido para estos auriculares esta es la tercera versión y hace uso de parte de inteligencia artificial a través de su aplicación iLive puedes configurarlo y puede ser una cancelación de ruido activa o tú elegir el modo de cancelación que quieres es un ruido por ejemplo estás en un avión pues hay un modo en el que para ruidos constantes y demás hay otro que es para cuando está en la mente más en silencio entonces tú puedes elegirlo o dejarlo en modo automático yo lo he utilizado en modo automático he cogido varios aviones y me he llevado estos auriculares para ver si me arrepentía o no de no llevarme los otros os puedo decir que funciona bastante bien la cancelación de ruido para ser como digo un altavoz abierto un auricular abierto en aviones se nota la bajada de decibelios en los el sonido de motor pero es verdad que creo que está por detrás de esa solución combo de in air más cancelación de ruido ¿por qué digo que está por detrás? porque he tenido que utilizarlos con el volumen a tope en un avión para tener y lo veía bien o sea no quiero decir no es volumen a tope y no porque no daba más que yo lo necesitaba no pero es el momento ese en el que tienes que subir el volumen a tope y entonces lo oyes perfecto oyes los bajos y demás es algo que también cambia por ejemplo cuando tú oyes música o oyes o estás viendo una película cuando tienes los auriculares tienes que colocarlos en una posición concreta porque te está escupiendo el sonido y tiene que estar apuntando al canal auditivo si no pierdes esa parte de bajos es lo primero que notas o sea si se te ha movido lo notas porque le falta el pum pum a los sonidos o las explosiones o lo que estés viendo pero nada te lo colocas un poquito en su sitio y ya está así que la cancelación de ruido es buena para ser este tipo de auriculares para mí no es la mejor del mercado porque evidentemente hemos probado auriculares de los superaurales de los que son INEAR que tiene una cancelación de ruido superior sin embargo es mucho mejor que un auricular tradicional ya te lo digo pero de largo o sea no te lo no te lo puedes creer cuando te los pones la primera vez porque sí que es cierto que ese momento en el que te los pones en una turín como que ya está sincronizado y entonces el sonido hace y tú ¿qué ha pasado? para algo que no tienes metido dentro del canal volvo a decir ¿vale? sino que simplemente está haciendo ya sabemos cómo funciona esto ¿no? lo de generar la onda inversa patatín patatán del ruido que hay alrededor entonces se resta la frecuencia y hace que a modo de ecualizador inverso pues que se cancele el ruido ya está así que bueno funciona muy bien tienen un precio de 143 euros la página de Huawei esta caja carga por USB-C y puedes usar un cargador inalámbrico chi me encanta lo de chi porque yo leo siempre qi pero tengo que decir chi entonces es como bueno da igual si se pronuncia no sé por qué pero no es no es se escribe qui pero se pronuncia chi ya no sé tendremos que decir quina a partir de ahora ¿no? de china bueno pues en cuanto a autonomía están bastante bien son del orden de yo en los aviones los vuelos que estoy haciendo el rato que estás antes del aeropuerto vuelo de dos horas más el rato después del aeropuerto como unas cinco seis horas seguidas con el auricular puesto la media lo normal la media ronda por ahí sí 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 y te da entre dos y tres cargas del auricular la caja así que está muy bien pero es decir te puedes llevar un fin de semana y te olvides no tienes que cargarlos ni nada y si no bueno como incluso no tienes por qué llevarte un cable dedicado para esto porque es USB-C puedes usar cualquier cargador incluso con la carga inalámbrica muchos de los móviles que probamos aquí dispositivos tienen carga inalámbrica inversa tú lo pones encima de un móvil que le da carga inalámbrica en vez y se carga en un momentito así que bueno no quiero olvidarnos mucho más que ya llevamos una hora de podcast pero me han parecido unos audiolejes también veréis el análisis completo con todos los test con cómo es el software con esas pruebas de autonomía y demás en computeroi.com este fin de semana y ya cada uno que piense yo no sé tú si te gustan los auriculares INEAR o este tipo más yo sí que puedo decir que entiendo el concepto de estos auriculares porque tengo amigos y conocidos que los INEAR no le van bien no encuentran la talla perfecta de la punta de silicona uno le baila uno tiene que tener una talla más otro una talla menos y o gente incluso que tiene algún tipo de pendiente aquí en el en la parte del cartílago cartílago de la oreja y no puede ponerse bien en estos auriculares entonces entiendo este concepto incluso para ir por la calle esto es más seguro ya te lo digo yo que muchas veces te pones auriculares de estos que bien cancelan el ruido y tú sí y casi me cancelan la vida ¿sabes? ojo el camión ojo que viene un camión pero de esto de ir a cruzar mirar voy a cruzar mirar otra vez uy va ¿sabes? de que justo ha girado la esquina un coche o algo me ha pasado alguna vez es peligroso es peligroso que como te digo cancelan ruido y vida o sea cuidado así que sí que es cierto que este tipo de auriculares pues son más cómodos para eso incluso yo en esto que pasa el aeropuerto y el control ¿no? de pasaporte yo me lo quito por por respeto por un poquito de educación pero que puedes oír perfectamente ¿sabes? directamente lo que te están diciendo incluso si dejas el dedito apretado pasa del modo de cancelación al de amplificación y ya flipas porque lo oyes pero lo oyes como si lo tuvieras dentro del cráneo de la persona entonces lo oyes eso amplificado capta literalmente te lo mete dentro del oído eso es y un tipo bastante real que es algo que en auriculares que son de gama más baja y demás está esa opción pero si yo con la tendencia en plan ¿sabes esto de de que utilizas auriculares bluetooth de las primeras generaciones que se pones un vídeo y se oye el audio como medio segundo más tarde le ves mover la boca pero el audio no va con eso pues eso es lo que pasa con alguna algunos auriculares a la hora de hacer eso con esto va perfecto o sea sin ningún tipo de problema así que bueno pues esto es todo ya sabéis si queréis esta es la última tecnología compitore.com nos podéis seguir en redes sociales tiktok instagram en youtube si os mola esto del podcast pues estamos en todas las plataformas de podcast sacamos uno por semana y bueno pues si queréis ver como decimos las pruebas de producto que hemos hecho y todo lo que estamos preparando porque no sé si lo sabéis pero en cuestión de una semana o dos alguien presenta alguien de la manzana presenta algo no sabemos algo presentarán alguien presenta algo o sea está en ronda Apple va a presentar algo no sé nada porque no tengo confirmación de nada pero el río suena de que es el momento de presentar sus gafitas gafas todo apunta a ello y veremos porque podría ser el golpecito sobre la mesa estaba la cosa un poquito de capa caída con cierre de muchas empresas de sus departamentos de VR y puede ser que Apple haya dado con la tecla yo ya sabes Rubén que como tú y como yo usamos gafas a mí me gustaría que fueran de reaumentada a llevar las puestas en el día a día pero esto tiene pinta de ser un visor VR que tendrá detección de el acelerómetro para moverse y tal así que bueno veremos nosotros aquí en Computer hoy vamos a hacer el seguimiento en directo vamos a estar publicando las noticias de todo lo que pasa y pues como digo lo podéis ver así que nada un saludo nos vemos adiós hasta luego hasta luego